El respetar la ley antes de invitar a acuerdos cosméticos. Duque a Petro. Entretanto, el expresidente criticó las políticas que, según él, están hoyetando la inversión y presionando a las empresas. Iván Duque Márquez, expresidente de Colombia, emitió críticas contundentes contra el Acuerdo Nacional promovido por el oficialismo, calificándolo de cosmético. En un reciente pronunciamiento, el exmandatario instó a la administración actual a respetar la Constitución antes de avanzar con dicha iniciativa. Duque planteó una serie de interrogantes que reflejan su preocupación por la dirección del país y la integridad del proceso democrático. Pues, you know, si las normas electorales vigentes serían violadas en ausencia de un acuerdo formal, enfatizando la importancia de adherirse a las reglas establecidas. También se mostró alarmado por la inclusión de presuntos criminales en procesos de paz y el trato hacia grupos como el clave del golpe, sugiriendo que el gobierno está otorgando legitimidad a figuras cuestionables en lugar de combatir la violencia. ¿Quiénes están nombrando a los criminales gestores de PACS? ¿Quiénes están dándole espacio político al plan del golpe? ¿Quiénes están beatificando a Mancuso? ¿Quiénes están presionando la judicialización de los opositores? Manifestó a través de su cuenta de hechos. Dukin criticó las políticas que, según él, están oyentando la inversión y presionando a las empresas, lo que podría obstaculizar el crecimiento económico del país. Asimismo, se refirió a las polémicas declaraciones del presidente Beto. Desescalar el lenguaje. ¿Quién llama a muñecas de la mafia a las mujeres periodistas? ¿Quién llama a los opositores fascistas? ¿Quién acusa a los opositores sin pruebas, sustento y fundamento? Finalmente, cuestionó si se debería aprobar reformas que considera perjudiciales, como las relacionadas con la reforma laboral y la nacionalización del sistema de salud. En su intervención, Dukin subrayó que, antes de buscar acuerdos o superficiones, es esencial que el gobierno respete la constitución y genere confianza en las instituciones.